Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, sangre de amor. ¿Qué tal amigos de Solo Espectáculo? Soy Carlos García Nova, qué bueno encontrarnos en nuestras acostumbradas entrevistas. Bueno, tengo el placer de conversar con un compositor, baladista y que nos viene a traer sangre de amor. Javier Braik está con nosotros acá en Solo Espectáculo, bienvenido. Hola, ¿cómo te va Carlos? Bienvenido, muchas gracias. Gracias por tu espacio, gracias por compartir un poco mi música. No, por favor, el placer es mío y bueno, del público también que está en sintonía con nosotros. Háblame justamente de este nuevo sencillo que estás lanzando en medio de esta pandemia donde creo que la gente ha buscado más música que en ninguna otra época de la historia y ha querido estar también más cerca de sus artistas. ¿Cómo ha sido todo este año para ti, esta composición que estás presentándole al público? Bueno, en realidad fue un año muy lindo. No, obviamente lo que nos toca pasar con la pandemia porque bueno, nada, es algo que no hubiésemos querido a nadie transitar. Pero bueno, la verdad que artísticamente fue un año donde uno estuvo más focalizado con el tema de la música, como bien decís. Creo que la gente se volcó a tener un espacio para poder escuchar música, leer un libro, ver películas, o sea, dedicarse un poquito a uno. Y desde mi lado la verdad que fue un año en el cual yo ya venía trabajando con un disco físico que se había terminado y lo habíamos empezado a promocionar. Y teníamos como proyectado este año comenzar a subirlo en las plataformas digitales que, como todos sabemos, ahora estamos escuchando música desde Spotify, iTunes, Amazon, y ahí van a ir encontrando los sencillos que vamos a ir subiendo a lo largo de esta etapa. Sangre de Amor estaba pensado para lanzarlo a principios de año, después lo detuvimos porque hubo una coincidencia que yo llegué a la semifinal del Festival de Punta del Este, el Festival de la Canción, que se hace todos los años. Sí. Y ese tema tiene que ser inédito, o sea, entonces lo guardamos, había un, o mejor dicho, hay un video oficial también de Sangre de Amor, y lo mantuvimos hasta que, bueno, pasó la semifinal del Festival, y a partir de ahí, el 30 de octubre, fue el lanzamiento a todo el mundo. Así que ahí están, lo encuentran en, como te dije, en Spotify o en cualquier plataforma digital, incluso en YouTube, en mi canal, que está el video oficial, digamos, ¿no? Lo estuve escuchando y viendo ahí justamente en la plataforma de YouTube, y es como dices, hoy en día uno busca la música justamente más a mano la tiene, ¿no? A través de las redes sociales y plataformas digitales, y bueno, háblame de esa canción, porque cuando la escuché me hizo acordar a las baladas ya tradicionales, ¿no? De hace tanto tiempo que uno añora, porque hoy en día como que todo con el, sin desmeritar nada, ¿no? Pero todo con reggaetón, toda la música como más movida, de hecho hasta los artistas clásicos que ahora están con esa fusión, y volver a las baladas, obviamente tú le diste tu toque personal, está bueno, ¿cómo fue para ti? El Sangre de Amor es la típica balada, la clásica balada melódica, y en la cual hoy está transitando este camino donde se va encontrando con estas nuevas generaciones, digamos, de impronta de estos géneros, como vos bien decías, ¿no? O sea, con el género urbano, el trap, y el reggaetón y demás. Que, es verdad, hay muchos artistas internacionales que los están incorporando de alguna manera, no haciéndolo, digamos, de una manera profunda, pero sí poniéndole como un poquito de ese arreglo, exacto, dándole un toque. Yo la verdad que, por el momento, prefiero mantenerme en mis baladas clásicas, creo que eso, el melódico nunca, es un género que no va a dejar de existir, es como el tango, como el folclore, ¿no? Y el resto son cosas que van sucediendo, que van pasando, que van a ir como, bueno, transitándose, quizás se quede, quizás no, y eso no quiere decir que capaz que en algún momento aparezca una posibilidad, digamos, ¿no?, de hacer algo un poquito más actual, porque uno lo que busca siempre en esto es la estrategia, digamos, de la captación de público, ¿no? Tal cual. Pero me gusta mucho, o sea, lo que siento es que navego bien dentro de esas aguas del género melodía. Así que voy contemplando. Hoy en día hay muy pocos argentinos, sé que en otros países está, pero que saquen la cara por la balada, como que se han ido perdiendo. Están los clásicos, obviamente, y uno revive también esos grandes baladistas de todos los tiempos, pero, de hecho, no sé si lo notas, pero las nuevas generaciones como que no están por esa línea. Quizás va a pasar, no sé, acá con el tema del tango, como que va a haber siempre un público, pero, ¿a qué tiene que ver esto, no?, que quizás las nuevas generaciones no van por ese lado. Yo creo que las nuevas generaciones, es lo que sucede siempre, las nuevas generaciones captan la información de lo que va sucediendo en el momento que les toca vivir, digamos, en la etapa, ¿no? Bueno, un adolescente, una persona joven, bueno, transita en este periodo en el cual es lo que más se está escuchando, y porque, en definitiva, en mi caso pasó lo mismo, o sea, cuando yo era chico, y cuando había empezado con esto de que me despertara en la música, ¿qué sucedía? Bueno, yo empecé a escuchar en la radio, ver en la televisión, ¿y qué veía? Te voy a mencionar cosas un poco antiguas, pero sucedía esto, Pipo Mancera, Alta Tensión, un montón de, digamos, de contenidos, tanto televisivos como radiales, ¿no? En el caso Mateico, por ejemplo, o Cacho Fontana, y bueno, vos prendías la radio, o vos prendías la televisión, y la industria musical argentina en ese momento era las baladas, explotaban, explotaban el género melódico. Mundial, no solamente acá, es una cuestión... No, claro, mundialmente, mirá, yo me acuerdo de que incluso se escuchaban cantantes de México, como por ejemplo José José, imagínate que en la década del 70, 80, José José era, explotaban, ¿no? Camilo Sexto, Diango. Camilo Sexto, Diango, exacto. Bueno, Sandro, que después se va también. Sandro. El Puma, sí. Bueno, acá teníamos un montón de artistas. Por eso digo, como que llegó un momento en que esos artistas, muchos desaparecieron físicamente, pero como que pocos tomaron la aposta, y capaz que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con una pasión más que por el lado comercial también, o sea, te tiene que gustar irte por ese lado. Yo, sí, sí, es verdad, y yo sabés que, modestamente, quise tomar esa aposta. Siento que es mi, digamos, ellos me enseñaron, digamos, todos los músicos aprendemos, tenemos referentes en todos los géneros, ¿no? En el rock, en el tango, en el folclore, siempre uno tiene un, digamos, los artistas que nos han generado, digamos, alguna cosa como para decir, bueno, quiero ir por acá. Entonces ese legado, para mí es muy importante poder continuarlo, ¿viste? Y la verdad que es como devolverle al público, a ese sector de público, que todavía se puede hacer esta música, que se puede escuchar, que se puede... Y lo que está esperando, sí, sí, totalmente. Y la cosa es que la gente lo aprecia. Por supuesto, sí. Sí, es así. Oye, hablando de Sandro, que lo tocamos recién, hiciste también como una especie de homenaje a Sandro, llevando sus canciones al jazz. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo lo recibió el público? Mirá, la experiencia fue hermosa. Esto comenzó con, como lo vengo diciendo, yo venía escuchando algunas versiones de Ross Tewart, que en su oportunidad había hecho lo mismo, con un montón de clásicos, que los había llevado al género del jazz. Y me gustó tanto, y que dije, ¿por qué no los llevamos al habla hispana? Dije, y bueno, como Sandro fue siempre mi referente, dije, bueno, creo que la mejor manera de poder rendirle un homenaje es versionar los temas, ¿no? A mí me gusta mucho versionar los temas. Entonces me junto con mi productor, con Daniel Vila, y le digo, Daniel, le digo, mirá, tengo esta idea. Y me dijo, bueno, dale, vamos a probarlo. Tráeme los temas que quieras hacer. Y han salido ahí un EP de tres temas que la verdad que suenan espectaculares. Y vos sabés que Roberto los llegó a escuchar. ¿En serio? Eso. Sí, sí, los llegó a escuchar. Lo supe porque en ese momento justo Daniel Vila había participado en los últimos discos de Roberto, que eran unos poemas que había hecho. Unos discos, unos CD de poemas. Y justo yo había ido a promocionarlo a una radio que se llama Todo Sandro y que pasan solamente música de él, y lo llevé a promocionar. Y ese día justamente él llama por teléfono. Mirá. Y bueno, tuve la oportunidad de charlar un ratito con él, muy breve, y me había comentado que, incluso ya se lo había dicho a Dani, che, qué lindo esto que están haciendo, bueno, y demás, ¿no? O sea, muy reservado. Viste que Roberto era bastante corto para... Pero muy honesto también, y como que siempre agradecía eso de la fanaticada, y bueno, en el caso también de escuchar esto con colegas, que bueno, ¿no? Bueno, un mimo también para ti, haber hecho algo en una especie de homenaje y que el mismo artista te diga, me encantó lo que hiciste. Sí, eso trascendió, y la verdad que... Mirá, tengo piel de gallina, como dicen, ¿viste? Sí. Cuando sentís la sensibilidad, eso trascendió, y el público, yo en algunos espectáculos que hice siempre los llevo, porque es una manera de cantar, por ejemplo, qué sé yo, así, o pena, y como está versionado, entra bien dentro del repertorio que yo tengo seleccionado. Entonces, la gente después cuando lo escucha, dice, chique, después te saluda y te dice, qué buena versión, qué lindo que quedó, y aparte, yo logré algo con eso, que todos los que lo escuchan, o que me han escuchado en vivo cantar ese tema, después la evolución es, qué lindo y qué bien se nota el respeto con cuál lo hiciste. Lo que a Sandro le habrá llamado también la atención, ¿no? Porque versiones habrá miles, pero que lo hagan desde ese sentido, y con ese respeto creo que ahí marca la diferencia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La verdad que muy contento con ese material también. Qué bueno. ¿Y cómo sigue entonces tú, 2020, que ya está terminando? Estamos, arrancamos diciembre, un año atípico, como decíamos al principio, con muchas expectativas para algunos, que fue, y bueno, ahora creo que todas las miras están en 2021. ¿Cómo sigue el otro? Me fui acostumbrando cada día más a ti. Mirá, lo mío va a seguir con esto que te decía, de seguir trasladando este disco a las plataformas digitales. La semana que viene se está lanzando por el canal de YouTube una live station que hicimos al principio de la pandemia, y que después se detuvo la edición porque, bueno, nada, fue la época en que cada uno tenía que estar en su casa, no se podía ir al estudio, a la sala de edición, y así que, bueno, había un trabajo acumulado de muchos artistas y se terminó hace muy poquito, y ahí lo estoy promocionando en las redes porque la semana que viene, el viernes creo, va a estar saliendo dos versiones de, con esta live station que es Dios me puso ante tu vida, que es un tema mío, que forma parte de este disco, y después también otro tributo, justamente que estuvimos hablando recién, ¿no?, de José José, Almohada, que fue una... ¡Guau! ¡Qué canción esa, eh! ¡Oh, terrible, terrible! Yo me di... porque como, mirá, pasó esto, como se había detenido la edición, yo me quedé con mucha gana, dije, no, pero yo te lo tengo, ya lo quiero mostrar. Entonces, a los mismos músicos que hicimos la live station, yo los convoqué en plena pandemia, y le dije, chicos, bueno, hagamos lo que están haciendo mucho, vamos a grabarlo tipo online, o sea, cada uno en su casa, después lo editamos, y bueno, ahí está en YouTube, también lo pueden encontrar, y vos sabés que tuvo una repercusión enorme ese video, porque llegó a las 12.000 y pico de visualizaciones, y fue tremendo, 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 así que espero que suceda lo mismo con esta nueva versión. Es que seguro va a ser así, porque estamos hablando de temas que han traspasado los tiempos, las generaciones, y creo que eso es también, como hablábamos al principio, la balada tiene eso, que las canciones son como construidas, que es una película, una novela que estás escuchando, en tres, cuatro, cinco minutos, y pensada. Creo que eso es lo que necesita también hoy en día el público, de, no sé, a un estribillo nomás para bailarlo y ya está. Creo que las canciones pasaban por otro lado, ¿no? Exacto, exacto. Pero vos sabés que eso, hay un gran motivo, y eso funciona de la manera que vos decís, porque no son tontos muchos cantantes internacionales que lo están haciendo, y te voy a nombrar a Marc Anthony. Bueno, Cristian Castro también hizo... Cristian Castro, ¿entendés? Con el mismo José José. Claro, y de hecho lo hizo Luis Miguel hace muchos años, con los boleros, o sea, siempre, vos fíjate que vuelven, o sea, viste, las cosas van y vienen, van y vienen, pero cuando vuelven, se reversionan, se hacen... Escuché cosas de José José por la voz de David Isval también. Mira. Sí, sí, el triste, lo ha interpretado David Isval, y son versiones, pero impresionantes, impresionantes. Vos decís, mirá qué bueno que esas baladas tienen un contenido tan, tan importante, que vos la traés a la actualidad, y funciona. Siguen vigente, tal cual, tal cual. Funcionan igual, sí, sí. Y eso es lo bueno que tiene, como decíamos, de esas canciones pensadas, sentidas, y que el público de tantas generaciones ha disfrutado, y qué bueno que hoy en día entonces la podamos volver a disfrutar. Me gustaría que me des las redes sociales, las plataformas digitales, donde la gente puede conseguir tu música. Ok, bueno, las redes, plataformas digitales, en todas las tiendas, tanto Spotify, iTunes, Deezer, Amazon, Google Play, todas. O sea, al que le guste más, puede encontrar YouTube, obviamente, ¿no? Y después en las redes sociales me van a encontrar por Javier Bright, en Facebook, después en Instagram por Javier Bright, sitio oficial, y en YouTube por Javier Bright también. Excelente. Bueno, cortamos la entrevista y ahí vamos a buscar toda la música de Javier Bright en todas las plataformas y redes sociales disponibles. Muchas gracias, Javier, por este tiempo, por haber conversado con nosotros, y bueno, ya esperamos que cuando estén los nuevos lanzamientos también poder tenerte nuevamente acá en el programa. Un placer. Gracias, Carlos, gracias por este espacio y gracias al público presente. Hasta la próxima. Javier Bright ha estado con nosotros presentándonos Sangre de Amor y hablándonos justamente de todo lo nuevo que ya está preparando y lo que está subiendo a sus plataformas digitales, así que síganlo y busquen y apoyen la buena música. Nos encontramos en una nueva edición de Solo Espectáculos. Y hoy te marchas como nada sin mirar atrás.